Ok, muchísimas gracias Tina Muy buenas tardes a todos, todas Y pues este taller Tiene una pequeña historia Que fue cuando Tina me invitó a que propusiera Un taller para AR Ladies Y yo había participado ya en algunos talleres Pero dije, creo que nos hace falta algo Creo que nos hace falta aterrizar muchas de las cosas Que podemos aprender ya sea en nuestro día a día Trabajando con AR En diferentes talleres, en diferentes cursos Con problemas de la realidad Esa relación que puede existir con problemas reales A veces como que falta, ¿no? O sea, ¿cómo podemos combatir problemas que realmente existen? Entonces le propuse hacer este taller Donde vamos a tomar un poquito de todos lados De herramientas de por aquí y de por allá Y vamos a intentar trabajar con datos reales ¿Sí? Esto para que ustedes se den cuenta Con qué tipo de cosas se pueden topar En la realidad ¿Cómo es que se puede solucionar? Al momento de programar Hay que dejar bien claro Que no existe una forma de resolver los problemas Existen tantas formas como la imaginación nos dé Unas son más eficientes que otras Pero pues a final de cuentas El chiste es llegar a las soluciones que nosotros queremos En este caso Enfrentarnos a los datos Comprenderlos Saber cómo podemos corregirlos Estructurarlos Limpiarlos Organizarlos Y entonces dejarlos listos para posteriores procesamientos ¿Vale? Entonces voy a empezar Bueno, toda la información que nosotros vamos a Con la que vamos a trabajar Está ya en un repositorio de GitHub En este repositorio Van a encontrar una carpeta que es de data Donde se encuentra la información que nosotros vamos a estar Utilizando a lo largo de este taller Y van a encontrar también un archivo que se llama Bueno, en la página principal un archivo que es .html Procuren no abrirlo ahorita porque es un poco pesado Les voy a decir cómo lo pueden abrir de forma rápida Aquí no lo abran Y ahí viene todo lo que vamos a hacer en esta sesión Para quienes estén familiarizados con GitHub Para descargar toda la información de este repositorio Ustedes pueden ir a la parte donde dice Code Copian la dirección que viene en este apartado Y se van a su terminal Hacen un GitClone y copian la dirección Para quienes no estén familiarizados Con Git, su manejo, cómo cronar repositorios No pasa absolutamente nada Hay muchas maneras de llegar a la misma solución Y en este caso es descargar el archivo zip Es decir, todo el proyecto Ya como está armado Descargarlo en un archivo zip Entonces les voy a pedir que lo descarguen Por favor, desde esta página Ya que lo descargan en su computadora Lo descomprimen Y ya que lo descompriman Yo aquí ya lo tengo descomprimido en mi escritorio Lo van a abrir Van a ver el archivo No solamente el... Van a ver tres cosas importantes Un archivo que se... Su extensión es rproj o rproyecto Ahorita vamos a ver a qué se refiere eso El archivo de data La carpeta de data Donde viene toda la información que vamos a utilizar Y viene el archivo de HTML ¿Vale? Entonces aquí sí van a abrir este archivo que es HTML Y les va a abrir el archivo en su página En su navegador de internet predeterminado Y ahí viene todo lo que vamos a hacer ¿No? Vienen todas las instrucciones Vienen una explicación de qué son los datos Y vienen una serie de instrucciones Condensadas Pero que conforme las vayamos escribiendo Las vayamos poniendo Las voy a ir explicando Para que entiendan cuál es el proceso lógico Que se está haciendo durante el análisis de la información ¿Vale? De igual manera Si tienen alguna pregunta Voy a tener por aquí abierto el chat Igual si pueden mandar sus preguntas ahí Si algo no queda claro Me puedo detener Intenté hacer lo más compacto posible Para abarcar muchas cosas Para abarcar algunos problemas Que son digamos un poquito comunes A menos en la experiencia que yo he tenido Y al final lo complementé Con cosas de estadística básica Hacer como un recordatorio Simple, rápido De estadística básica Y de graficación Si no llegamos ahí No pasa nada Ahí están las instrucciones Para que ustedes los corran Deben de correr sin ningún problema ¿Sí? Y en dado caso de que lleguemos Pues le seguí ¿Vale? Entonces Volviéndonos a la carpeta Supongo que ya todos tienen R Tienen RStudio Van a abrir la carpeta O bueno El archivo que tiene extensión Rproj Para quienes no estén familiarizados Con lo que son los proyectos de R Los proyectos de R Son una manera en que RStudio Tiene para poder Digamos tener todo contenido Dentro de un archivo Si lo queremos decir de alguna manera ¿Esto de qué nos sirve? Si nosotros descargamos el archivo Abrimos RStudio Y empezamos a trabajar Los archivos de la carpeta data No necesariamente van a estar En la misma dirección Que están en el archivo HTML En la dirección que nosotros vamos a trabajar Pero si se descarga Todo el proyecto de GitHub Y se abre el archivo Rproject Lo que hace RStudio Es primero hacer un CWD Que es asignar O irse al directorio Donde está la carpeta de trabajo Entonces todas las instrucciones Que nosotros Que ustedes puedan ver En el HTML Pueden ejecutarse Directamente Este Sin ningún problema Sin tener problemas Con las direcciones ¿No? O sea van a estar exactamente Como deben de Ejecutarlas ¿Vale? Entonces Si se fijan aquí Ya me está diciendo Que estoy en la En el escritorio En la carpeta En la carpeta de mi top Y aquí en la parte derecha Donde vienen los archivos Veo que estoy posicionado Donde se encuentra la carpeta Entonces me dice Que estoy en Perfecto En el perfecto lugar Donde yo voy a Empezar a trabajar ¿Vale? Vamos a abrir un archivo Nuevo de texto Este Que como sabemos Aquí es donde Empezamos a escribir Nuestros scripts Lo vamos a empezar A decir Que es con lo que vamos A trabajar A empezar a diseñar Instrucciones Y etcétera ¿No? Y en la parte de abajo Está R Como tal Y pues vamos a ver Cómo se van ejecutando Algunas de las De las cosas Que nosotros vamos A estar viendo A lo largo De este taller ¿Vale? Entonces Como bien dice En el HTML Lo que vamos a ver En este En este taller Son cosas Con las que nos vamos A enfrentar Al día a día Son cosas Datos Que puede Que no estén Escritos De la forma Más adecuada Datos Que pueden Tener errores Datos Que a lo mejor Están estructurados De una manera Que nos puede Causar un poco De ruido Al momento De leerlos Y la Yo creo Que la Digamos Lo más natural Sería Empezar a limpiar Cada uno De esos archivos Pero Si tenemos Una herramienta Tan poderosa Como puede ser R O algún lenguaje De programación Pues por qué No hacerlo Con un lenguaje De programación Automatizarlo Y simplemente Que los archivos Que tenemos Digamos Pues ya Ya creados Que se queden Como tal Que se queden Como archivos crudos Y a través De un lenguaje De programación Nosotros Empecemos A limpiar ¿Vale? Primeramente Voy a cargar Una serie De paqueterías Que voy a necesitar Primeramente A lo largo De este curso Vamos a manejar Muchas herramientas Del Tideiverse El Tideiverse Es un conjunto De herramientas De paqueterías Que fueron diseñadas Precisamente Para análisis De datos Para Comprender Cómo Perdón Para utilizar Al momento De nosotros Estar manipulando Este Datos Para que sea Muchísimo Más sencillo No quiere decir Que R base Como se le llama Coloquialmente A R No tenga las herramientas Para hacer este tipo De análisis Pero puede ser Un poquito Digamos Tedioso No es tan fácil Hacerlo Con 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 R base Algunas cosas Sí Otras El Tideiverse Y todas las paqueterías Que ven ahí Nos lo solucionan De una manera Bastante Agradable Otra paquetería Que vamos a utilizar Es ReadXL Esta paquetería Está diseñada Para leer Archivos De Excel Aquí no estamos Peleados Ni con Excel Ni con R Ni con Python Ni con Batch No, 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 no Un verdadero Programador Un verdadero Analista De datos No le importa Qué lenguaje Utiliza O en qué formato Estén los archivos Excel puede ser Buenísimo Para nosotros Teclear información Y meter información Y crear una estructura De datos A lo mejor No es lo mejor Para analizarlo Pero sí Para meter datos Entonces No nos peleamos Con eso Igual por ejemplo La típica Discusión De qué es mejor R o Python Pues ninguno es mejor Es como el que te acomode Y con el que mejor Se puede resolver el problema Tan sencillo como es Vamos a cargar Otra paquetería En este caso Vamos a cargar Una paquetería Una paquetería Que se llama New York City Flights Este Del 2013 Esta paquetería Tiene La Más que funciones Son un conjunto De datos Son Son bases De datos Digamos Bastante grandes Que se refieren A todos los vuelos Que salieron De los tres aeropuertos Principales De Nueva York Durante el 2013 Y estamos hablando De un registro De poquito más De 300 mil Vuelos Que fueron Que se realizaron En el 2013 En esos tres aeropuertos Entonces estamos hablando De que es una base de datos Pues gigantesca O sea no la vamos a analizar A mano O a ojo Pues ni de loco Y Bueno lo voy a dejar Hasta ahí Vamos a tener Esas tres Por el momento ¿Vale? Y lo primero Que una persona Tiene que hacer Cuando le encargan Un proyecto De análisis De datos El primer paso Es conocer los datos Los datos Los que te dan O los que tú Obtienes de un experimento O los que tú mismo Estás organizando O los que te da Un compañero Para que los analices Y viene de un aparato Que lo saco Lo que sea Primero es conocer Los datos ¿Vale? Para conocer En este caso Por ejemplo La base de datos De New York City Flights Este Cargamos la librería Este Seleccionamos las librerías Damos control enter Para ejecutar Las líneas de comando Que nosotros estamos seleccionando En este caso Va a cargar el Tideverse Nada más para tenerlo ahí Tenerlo ahí listo Y RIDXL también Y vamos a A pedir la ayuda De una base de datos Que se llama Flights ¿Sí? Que viene de New York City Flights De la paquetería ¿No? Entonces aquí vemos Algunas cosas Nos dice Nos menciona alguna ayuda Este De qué se trata La base de datos El tipo De columnas Que tiene esa base de datos Y qué representa En Pues vaya En esa base de datos ¿No? Entonces es importante A veces darle una leída A la ayuda Para saber De qué se está tratando Ya sea en caso de funciones O en este caso De base de datos Otra base de datos Que vamos a utilizar Para hacer algo Muy bonito Que se llama Unión a la izquierda O Left Joint Es una base de datos Que se llama Planes Que también viene Dentro de la paquetería De New York City Flights En este caso Planes Lo podemos ver aquí Lo que nos va A mencionar Son Todos los Aviones Y el código Del aeropuerto Este Donde De donde Salieron ¿Vale? Tienen su Digamos Su código Que podría ser El tail number El año que fue Manufacturado El tipo de avión Este La velocidad Etcétera ¿No? Tenemos algunas cosas Ahí pues bastante Interesantes Y si quieren También Este podemos utilizar Y creo que De hecho Esta es la otra Y esta no lo corregí Son los aeropuertos Airports Que también viene En la base de datos De New York City Flights Y esta pues Como su nombre lo dice Pues son los aeropuertos ¿No? Todos los aeropuertos Que están involucrados De alguna manera Con Los Con la base de datos Que nosotros vamos a manejar ¿No? Tienen un código El nombre Un usual del aeropuerto La localización Del aeropuerto En latitud y longitud La Altitud del aeropuerto Su zona horaria Etcétera ¿No? Este tipo de cosas Vamos a empezarlas A manejar un poquito También vamos a utilizar Una base de datos Que de por sí Ya viene Dentro de Dentro de R Que es un experimento Donde Calculan la concentración De una proteína En este caso Creo que es la La DNA Si se fijan aquí Es un ensayo de Lisa Nos dice Nos dice que es un Data frame Que tiene 176 renglones Tres columnas Y nos dice Los tipos de Columnas Que tienen Una se llama Run Que es un factor Ordenado Que indica El ensayo Que debe ser como El número de ensayo Que se hizo La concentración Que viene a ser La concentración De proteína Y la densidad Que es una Medida óptica ¿No? De la De lo que Arrojó el ensayo Vamos a trabajar Con estas bases De datos Y adicionalmente Vamos a irnos Aquí a files Y les voy a mostrar Qué es lo que Vamos a Trabajar Aparte de Con las que ya Vienen instaladas Y con las que Vienen en la Paquetería De Indiever City Flies Las que yo les Proporcioné Estas son las que Vienen en data En el primer caso Eh Modifiqué Un poquito La de Deneasa Para que se Comporte de una Manera Un tanto Diferente ¿No? O sea No es exactamente Como viene La base De datos Si nosotros Bueno Eso lo vamos a ver Más adelante ¿No? Esta porque Va a ser la primera Con la que vamos A trabajar No nos adelantemos Esa la Ahorita la vemos ¿Sí? Y lo más común Lo que les decía Es que si nosotros Depositamos datos Lo más común Es que estos datos Estén depositados En archivos de Excel Uno de esos archivos De Excel Es este que se llama G681B Si yo lo abro Para saber Les digo Tenemos que familiarizarnos Con esta información Antes de poder hacer Cualquier cosa ¿No? Lo que nosotros Se nos Se nos Se nos ocurre Esta base de datos Contiene la información De una cinética De este Pues unos Unos ratones ¿No? Que creo que les estaban Midiendo el volumen De unos tumores O sea Les indujeron Una especie De tumores Y a lo largo Del tiempo Les Medían el volumen De esos tumores ¿No? Entonces si se fijan Pues es una base De datos Tiene una estructura Que parece Bastante Pues bastante Buena Entre comillas Cuando lleguemos Al punto Yo les voy a decir Ay Está mal hecha Este Y si se fijan Bien Lo que es muy Común que hagamos Es que por ejemplo Si esto es una cinética Y son varios ratones Que están en diferentes lugares Y que vienen Y que les voy a tomar Diferentes medidas Una de las formas No quiero decir Que es la mejor Pero una de las formas Nosotros podemos Organizar la información De una cinética Es decir De un experimento temporal Es poniendo la información De diferentes días Del experimento Cuando fue revisado En diferentes hojas De Excel ¿Vale? Eso es bastante común Entonces ¿Cómo podemos manejar Esta información? ¿Cómo le decimos a R? Oye Toda esta información Está dentro de diferentes hojas Y quiero que sea Un solo archivo Un solo data frame Para yo poder analizar Esta información ¿Vale? Entonces hay que ir Pensando Cómo vamos a analizar eso Y por otro lado Tenemos otra estrategia Que es Bueno Puedo tener A lo mejor Un solo experimento En un solo lugar Pero resulta que No sé A lo mejor Lo sigo alrededor del tiempo Pero en lugar de ponerlo En hojas De un mismo Excel En diferentes hojas Lo pongo en diferentes archivos ¿No? Porque tengo Tengo muchas hojas Dentro de cada archivo Entonces imagínense Tener toda esta cantidad De archivos Que están aquí Y que cada uno Viene de un modelo De un ratón De un día Cuando fue analizado De cómo fue analizado Y el conjunto de drogas Que se le dio Y si lo abrimos Vemos que Es un experimento Que viene de un aparato Supongo que es como Un lector Respecto fotométrico No sé De placas Algo así Ahorita lo van a ver Ahí está Y por qué Supongo que es eso Porque la lectura De esta información Es en forma De una planca Son 384 pozos Si no me equivoco Pero no solamente eso Sino que aparte El aparato Lo que hace Es brindarte La información Un poquito más Desglosada Entonces a lo mejor Podríamos no utilizar Lo que viene aquí Sino lo que ya viene En una tabla Pero esta tabla No necesariamente Empieza en el primer renglón Y cómo le podemos hacer Si aquí aparecen más datos Y cómo le decimos Dónde va a empezar la tabla O sea No está tan sencillo ¿No? Etcétera Entonces Primero El ver la información Es como nos familiarizamos Con todo esto Si tienen alguna duda Este Les pido que me la hagan saber Voy a tener el chat aquí A un ladito Y vamos a empezar Con lo primero ¿Vale? Entonces Primero ¿Qué pasaría? Lo más común Yo solamente tengo En una carpeta Tengo un archivo Tengo un experimento Y no voy a salirme de ahí ¿Sí? Vamos a revisar Qué hay en la carpeta En la base de datos De DNAS No la que viene En R Ya instalada Sino la que les construí Es un poquito diferente No tiene mucha Mucha Diferencia Pero vamos a ver Qué es lo que le está pasando Vamos a utilizar Una función que viene De el Tidyverse No voy a decir exactamente De qué paquetería Si quieren saber De qué paquetería En la parte de la derecha Aquí les está diciendo De qué paquetería viene Este Pero es una función Que se llama ReadTSB ¿No? Entonces ReadTSB El primer argumento Que nosotros le tenemos que dar Es cuál archivo Va a leer Entonces yo le digo A R Bueno, en esta posición Pongo este Backslash Este O diagonal Y con la barra de tab Yo puedo ir navegando A través De los Diferentes De las diferentes carpetas Que yo estoy viendo ¿No? Entonces le voy a decir Bueno, dentro de este Proyecto Hay una carpeta Que se llama Data Dentro de ella Vuelvo a presionar Tab Hay una carpeta Que se llama Deneasa Y dentro de ella Debería de haber Un único archivo Que si yo le pongo Tab Se apuntó completa Inmediatamente ¿No? Un argumento Que le tenemos que poner Es si ese archivo Tiene nombres de columnas O no En este caso Si los tiene Le pongo Empiezo a escribir El nombre RStudio Me dice Ok, tengo estas opciones Para esta función ¿Cuál quieres utilizar? Le digo Call names Le pongo enter Y le digo Que esto va a ser Un verdadero ¿No? Este archivo Tiene nombres de columnas Lo ejecutamos Para ver Qué pasa ¿Sí? Y resuelta Que tengo aquí Algunos NAs Algunos NAs Feos ¿No? Esos ¿Por qué esto Se está comportando Como un NA? Revisemos La base de datos Original Que es esta Y no la voy a mostrar Toda Voy a hacer Voy a hacer un Head De la base de datos ¿Sí? De Nasa Ya viene Ustedes no necesitan Nada más con que den Deneasa Así como está escrito Este Van a poder acceder A la base de datos Y estoy utilizando Un head Porque nada más Quiero ver El principio ¿Qué es lo que está pasando Con esta base de datos? Que en realidad En la columna Que dice run Tengo Una serie de unos ¿No? Y si yo Este Viera Incluso Podemos hacerlo Vamos a poner Este DNAs Vamos a utilizar Vamos a utilizar Un operador especial Del Tidyver Lo vamos a utilizar Mucho Que es el pipe El pipe Lo que nos va a permitir Es pasar La información O que el input De una instrucción Sea Perdón Que el output De una instrucción Sea el input De otra Que cada instrucción Se vaya construyendo De manera De una tubería Donde en cada parte De la tubería Algo le pasa A la información Entonces Ese Este Pipe Se construye Con símbolo De pesos Mayor que Perdón Símbolo de porcentajes Mayor que símbolo De porcentajes Hay un Shortcut Para esto Que es Control Shift M Si presionan No es de Windows Si presionan Control Shift M Se autocompleta El símbolo De Pipe Y aquí le voy a poner Una instrucción Muy utilizada También Muy útil Para empezar A conocer La información Que es View Es decir Muéstramelo Y me va a abrir Una nueva ventana Una nueva pestaña En la parte superior Donde yo Puedo Revisar Qué es lo que viene Dentro de la base de datos Entonces yo veo Que en Run Efectivamente Tiene una serie De datos Que Bueno Corridas Que son 1, 1, 1 Y luego cambian a 2 Y luego cambian a 3 Y luego cambian a 4 Eso no pasa En la base de datos Que nosotros estamos viendo Porque nosotros podemos cargar esto Y este Y pasárselo a View También Y nos va a cargar O nos va Vamos a poder ver Qué es lo que está ahí Y si se fijan Aquí está el error ¿Sí? Aquí están estos Cenas feos Y cuando cambia El experimento Aparece un 2 Y siguen los Cenas feos ¿Vale? Entonces como dices Ay, ¿qué pasó aquí? Esto es un comportamiento Bien, bien común Si trabajan con Excel De seguro saben Que existe una Función O una opción Dentro de Excel Que se llama Combinar celdas ¿Sí? Entonces lo que yo asumiría Es que el investigador Lo que hizo Fue que tomó Las celdas Del 1 Hasta el 16 Y las combinó Y le puso Un 1 Y dices Ah, pues eso está bien Para Excel Porque ves que todo eso Es un grupo Que es el experimento Número 1 Perfectamente bien Pero ¿qué pasa Cuando lo exportas Por ejemplo A un archivo Separado por Tabulación Separado por comas No importa Excel no sabe Qué hacer ¿Cómo hago la representación En un archivo Separado por comas Que tengo que poner Este Un 1 En cada Eso En cada uno De los renglones Entonces Excel No sabe Qué hacer ¿Y qué es lo que O cómo lo soluciona Poniéndole NAs Y que el valor Que tenía esa celda Combinada Sea el primer Registro De las celdas Que están combinadas ¿Sí? Entonces es una de las cosas Que a veces pasan Cuando estamos trabajando Con Excel Y exportamos A otro formato Este tipo de cosas Pueden pasar Es bien Bien común Y puede generar Errores Posteriormente Entonces ya nos dimos Cuenta de algo Que está pasando aquí ¿Vale? Tenemos algunas otras cosas Por ejemplo Este Aquí tenemos Cons A lo mejor yo no quisiera Que dijera Cons Quiero que diga Concentration O concentración Este Me gustaría que no tuviera Tantos decimales No necesito tantos decimales Sobre todo Porque ese es un factor No necesariamente Es un valor Numérico Quiero a lo mejor Nada más tener Los primeros Tres Cuatro valores Este Y ese tipo de cosas Algo Que se nos pueda ocurrir ¿Vale? Entonces Vamos a empezar A procesar Esta Esta base De datos ¿Qué le podemos hacer? Y si se fijan Antes yo Y esa es una costumbre Mía Es como buena práctica Mientras La base De datos Que estoy leyendo Sea lo suficientemente Pequeña Para que cuando se lee No se tarde En la lectura Yo prefiero Estarla manipulando Este Que la que se lea Y que inmediatamente Entre a un pipe Es decir A una serie De procesos De limpieza Antes De asignarlo A una variable ¿Vale? Entonces en este caso Antes de asignarla A una variable Que sería como El paso final Así de que Yo ya estoy seguro De que esto está limpio Yo digo Ok, no Primero voy a leerla E inmediatamente Voy a empezar A limpiarla ¿Vale? Entonces vamos a ir viendo Cómo se va Limpiando esta base Vamos a ponerle aquí Nada más que Esto es de Reneasa Perdón De Reneasa De Eneasa Para ir separando Las partes En bloques De la información Ejecutamos esto Para ver Cómo va saliendo Dijimos Ok Tenemos esta estructura Perfecto Primera cosa Que tenemos que solucionar Lo más evidente Los Eneas La ventaja Es que cuando Se guardan en Excel Les digo Se guarda De las celdas combinadas Ese registro De celdas combinadas Se guarda en el primer registro Y todos los demás Celdas que estaban combinadas Se llenan con Eneas Entonces la lógica Nos dice Ese valor El valor que yo estoy viendo Se tiene que repetir Hasta abajo En todos los Eneas Hasta que Encuentre otro valor Y cuando encuentre Ese otro valor Entonces se va a cambiar El valor por el cual Se tiene que rellenar Y va a empezar a rellenar Hacia abajo Y luego va a cambiar Y se va a rellenar Hacia abajo Y luego cambia Y se rellena C ¿Vale? Hay una función En el Tidyverse Que hace Es justamente Está diseñada Para quitar O para evitar Solucionar este error Y como su nombre lo dice Es rellenar Feely ¿Sí? ¿Cómo se O qué columna Le tenemos que decir Qué columna se va a rellenar En este caso es run ¿Sí? Y nada más Para asegurarme De que no vayan a pasar Cosas raras Le voy a suministrar Una opción Especial Que en este caso Es punto direction Y le voy a decir Que lo rellene Hacia abajo ¿Sí? Rellenamos Hacia abajo Tiene una serie De opciones Pueden ser De otros formatos De otras formas Como Puede estar presentada La información El relleno Hacia abajo Es el más común Y creo que es el default ¿No? Lo estamos poniendo aquí Para hacerlo video Entonces le ejecutamos Y vean Bueno Ya solucionamos un problema ¿No? Ya no tenemos Esos Esos CNAs feos Sino que ya Todo se Se rellena Si gustan Cada vez que hagan Una instrucción Y quieran revisar Toda la base de datos O al menos Una buena parte Es porque aquí Únicamente estamos viendo Los 10 primeros registros Acuérdense Ustedes pueden poner View Y paréntesis Que abren y cierran Y les va a abrir Una pestaña Para que ustedes puedan Desplegar O moverse Por toda la Por toda la Base de datos ¿Vale? Siguiente cosa Que podemos hacer Ok Esos nombres no me gustan Porque no es la forma Como yo trabajo Porque quiero que sean Más explícitos O porque quiero que tengan Un formato en particular De que tienen que empezar Con una letra mayúscula Y ahí no están empezando Con una letra mayúscula Porque se me ocurre Que a lo mejor Necesito que empiecen Con una letra mayúscula Entonces vamos a poner Otro pipe Para pasar Este resultado Que aquí tenemos Lo vamos a pasar A otra Instrucción ¿Ese error Sucede solo con archivos En formato TSB? No Puede suceder también Con los CSV Que son los archivos Separados por comas O archivos separados Por cualquier otro Este delimitador A veces el comportamiento Puede ser muy Digamos Similar Lo más común Lo más común Es que aparezcan En los TSBs Y en los CSVs Porque es la forma Como Excel exporta Si le decimos Que exporten Esos dos formatos ¿Vale? Entonces Es lo más común Que nos vamos a encontrar En archivos exportados No necesariamente Los TSBs Porque los TSBs Se pueden construir De miles de formas Pero si los TSBs Que vengan de Excel Que sean exportados De Excel Pueden tener estas cosas ¿Vale? Entonces Para cambiar los nombres Vamos a utilizar Una función Que se llama Rename Su nombre lo dice Renombra Renombra las columnas ¿Sí? Tiene un formato Muy particular En este caso Si lo vemos aquí Nos está diciendo Tienes que utilizar La sintaxis De nuevo nombre Es igual a viejo nombre ¿Sí? Entonces Si me está diciendo Que tengo que ponerlo En esa sintaxis Dices Bueno Ok Perfecto Entonces voy a poner Que el nuevo nombre Va a ser run Con mayúscula Para la variable Run Con minúscula ¿Sí? Voy a poner otra cosa Lo puedo poner Hacia abajo Mientras Que no respete Los corchetes Voy a poner Concentration Completo Porque quiero saber Exactamente Qué es lo que es Y va a reemplazar A cons Eso pues no me dice Realmente A lo mejor No me dice mucho Y vamos a poner Un tercer argumento Que va a ser Density Con mayúscula Que va a reemplazar A density Con minúscula ¿Vale? Corremos eso Y ya tenemos aquí Corregida Esta información ¿Vale? Ok Perfecto Siguiente paso Híjole Si se fijan aquí Dos cosas Una ya la dije Concentration Pues no necesariamente Son valores numéricos En realidad Son variables Categóricas ¿Vale? Pues a lo mejor Eso lo podríamos hacer Un poquito más simple No necesariamente No necesitamos que tenga Un valor preciso Vamos a aproximarlo Nada más Para que todos tengan El mismo formato ¿Sí? Ese puede ser uno Otra Si verdaderamente Son valores Categóricos Y no son valores Numéricos Que entendamos La diferencia Una cosa Es valores Que indican Categorias Y no necesariamente Un valor Una cantidad Y otra cosa Son valores Que sí indican Cantidades ¿Sí? Y que se pueden Hacer como operaciones Con cantidades En este caso Por ejemplo Ron Me está diciendo El número De experimento Que se hizo Que se está Repitiendo Pero eso Pues nada más Es un grupo Yo lo pude haber llamado A, B, C, D Y es lo mismo Entonces Esta Estos valores Numéricos Realmente no son números No son dobles Son factores ¿Sí? Son digamos Son caracteres Por así decirlo Concentration Le pasa un poquito Lo mismo Realmente Aunque representan Un valor Una cantidad En realidad Me están representando Una categoría Y esta categoría Yo le puedo poner Concentración 1 Concentración 2 Concentración 3 Concentración 4 Y no se pierde El sentido De la base de datos ¿Vale? Entonces yo esto También lo puedo manejar Como una variable Categórica Entonces ya tenemos Tres cosas Que tenemos que hacer Tenemos que cambiar El formato De concentration Y tenemos que decir Que run Y concentration Son factores ¿Sí? ¿Cómo cambiamos Una columna Que viene O que está Dentro de un DataFrame Como por ejemplo Le hacemos Que cambie De sus valores Hacer algo Con sus valores O que se cree Una nueva columna A partir de Una ya existente Es una función Que se llama Mutate O muta Vamos a mutar Las columnas En este caso Podemos darle Diferentes valores Diferentes Dependiendo De lo que Queremos hacer En cada paso Y podemos repetir Operaciones Que ocurran En una misma columna Por ejemplo Primeramente Yo quiero que Concentration Lo que La columna De concentración Se va a modificar ¿Cómo se va a modificar? Le ponemos un igual Ok Quiero que aquí Apliques una función En este caso Va a ser La función Round Es decir Redondear Ok Perfecto ¿Qué valores? ¿Cuáles son los valores Que voy a utilizar? Ah No pasa nada Los valores que vas a utilizar Para modificar Concentration Son los valores Que están Dentro de Concentration Son ellos mismos ¿Sí? Y le pongo A cuántos dígitos Quiero redondear Y le pongo dos ¿Sí? Ejecutamos esto Para ver qué pasa Nada más que genere Algún error Dijimos que bueno Pues está Ya un poquito mejor Ya no tiene tanto Desfase de números Le podemos poner uno Para cortar más Vamos a dejarlo así Aparte Yo quiero generar Un factor En este caso Quiero que Sea Sobre la variable Run Aquí voy a también Mutar Ok Me vas a generar Un factor ¿Sí? O un vector De factores ¿Y cuáles van a ser Los elementos Que van a componer Ese factor Pues todo lo que se Encuentre En la columna De run Ahora bien Los factores Para Digamos Tenerlos un poco Bien organizados Es bueno Que tengan Una etiqueta ¿Sí? Que les dé Un nombre O una Este Una Una forma De identificar Esos factores ¿No? Utilizamos El argumento Labels Y lo que vamos A decir Los factores Ya están ahí Dados ¿Sí? Pero Los niveles Que vas a tener Ahí Van a ser Los valores Únicos Que tú encuentres En esa En esa columna ¿Sí? Entonces si yo hago Por ejemplo Las etiquetas Van a ser Los valores Únicos Que también Encuentres En esa columna ¿Sí? Vamos a correr Esto Y vean Como aquí Me dice Ok Esto ya es Un factor Internamente Esto se convirtió De pasar A un número Doble Que implica Mucha memoria Esto pasó A ser Un factor Que es Un número Entero Que ocupa Menos memoria Asociado A veces A un número O a un carácter En este caso Está asociado Al mismo carácter ¿Sí? Todos los valores Únicos dentro De run Serán factores Entonces sí Exactamente Todos los valores Todos los valores De run Los convertimos A factores Todos Absolutamente todos Estamos transformando El vector Que a final de cuentas Es la columna Pueden ser que un data frame No es más que una colección De vectores Estamos transformando Todo ese 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 vector En Factores Todos los elementos ¿Sí? Por último Vamos a Transformar Concentration Vean RStudio me ayuda Porque dicen Sí, aquí Aquí hay una columna Que se llama Concentration Ah, perfecto Vamos a hacer algo Similar a lo que hicimos Con run Va a ser Concentration De donde vas a sacar O sea, todos los valores Que se van a modificar En factores Van a ser Concentrations Y las etiquetas Van a Van a ser En este caso Le voy a poner Una función Este Especial Que es Sort ¿Sí? Y eso Este se lo voy a pasar A un unique Y eso Y eso va a ser El valor De Concentration ¿Sí? ¿Por qué estoy Haciendo esto? Porque estos valores Si bien son factores Si tienen Cierto orden Los experimentos Pues no importa Si fue el primero El segundo El quinto El octavo El décimo Y vienen todos revueltos No importa La concentración Hasta cierto punto Sí debería estar ordenada Entonces 0.05 Es menor Que 0.2 Que es menor Que 0.39 Que es menor Que 0.78 Ahorita explico Lo del unique ¿Vale? Entonces cuando hago Este Esta Este Sort De los elementos Únicos Que existen Yo le puedo dar Otra Este Otro argumento Que es Los Los Factores Ordenados ¿Sí? Entonces aquí nada más Le digo que son True Espero no estarme Equivocando Con los Con los corchetes Que esto es Turbo común Y si me estoy Equivocando Porque va acá Y Me falta uno Que es el que Cierra Acá la instrucción Puedo ponerlo En ir a separar No pasa nada Vamos a hacer esto ¿Sí? Y Erran Nos está diciendo Que este corchete Completa Este de acá No sé si alcancen A ver Que me los Los ponen Me los Señala Entonces me falta Uno Que es el que Cierra Mutate Y ahí está ¿Ven? Este Cierra Este de acá ¿Vale? Ah bueno Ya Verónica Me está ayudando Con 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 eso Ok Entonces ahí le digo Exactamente Ya Esto es un factor Como tal Esto es un factor Ordenado Me está diciendo Mi Mi Teebul Son los Data frames De Tidyverse Y la densidad Esa si se queda Como doble Esa si no hay que Hacerle nada Entonces creo yo Que ya tengo Todo Lo necesario Para ahora Sí Ya que Quede suficientemente Digamos Satisfecho Con la limpieza Que acabo de hacer Entonces ahora Sí Ok Perfecto Ahora la voy a grabar Vamos a poner Data frame De DN Asa Y así lo voy a guardar Y acá Acá se queda ¿Vale? 176 observaciones De tres variables Perfecto Entonces ya tenemos Nuestro Digamos Primer Este Data frame Con el cual Vamos a A trabajar Más adelante Lo vamos a A retomar Para hacer unos ejercicios Bien interesantes Ese es Uno de los ejemplos Que puede ser Como el más Un tanto Naif Un tanto Simplón Este De cómo Leer información Utilizar algunas Este Algunas funciones Que vienen dentro De Tidyverse Para poder hacer Algo de De limpieza Pero evidentemente La vida no es así La vida es muchísimo Más complicada Que Que esto ¿No? Entonces Pueden ocurrir Este Que a lo mejor Tengamos Un archivo Cierto Que venga de Excel Y que sea un Excel Pero que tiene Muchas hojas Entonces es como De Ok ¿Cómo Vamos a Solucionar Esto? ¿No? De entrada Está bien La organización Está bien Porque Para eso Están hechos Los libros De Excel Y las hojas De Excel Para tener Contenida Mucha cantidad De De información Siempre y cuando Este bien Organizada Que ese es otro Punto que a lo mejor Lo podamos discutir Este Un poquito Filosofando ¿No? Acerca de cómo Son buenas prácticas De almacenamiento De De información ¿No? Pero vamos a Este Vamos a Hablar De De qué pasa Entonces En estos casos ¿Qué pasa Cuando tenemos Un archivo Que tiene Muchas hojas Y cada hoja Tiene mucha Información Medio Organizada Por ahí Pero Pues ¿Cómo La hacemos Para leerla? ¿No? Entonces Vamos A Abrir el archivo Vamos a darle Otro vistazo Para recordar Únicamente Con qué tipo De problemas Nos vamos a Nos vamos a topar Este Y cómo Lo podemos Empezar a solucionar Al menos Conceptualmente ¿No? O sea Todos los programas Todos los scripts Todos empiezan Desde acá Desde arriba De la mente Entonces Este Ok Decimos Bueno pues De entrada Estas cuatro líneas Pues no me sirven No me dicen nada La tabla Empieza en la línea 5 Ok Tengo que Tengo que solucionar Tengo que ver Cómo nos enlean Las primeras cuatro líneas Y por ejemplo Luego a esta persona Se le ocurrió Meter espacios En blanco O sea Y no solamente Espacios en blanco Se le ocurrió meter Este Saltos de línea Si se fijan aquí Si expando Esta celda Aquí hay un salto De línea Sí De MSMS A cage Hay un salto De línea Y esos son Caracteres especiales De Este Una nueva línea Corrimiento de carros O sea Son caracteres Que no se ven Pero entorpecen La lectura No se diga De los espacios En blanco Los espacios En blanco O sea Es lo peor Que podemos hacer Aquí Hizo algo raro Porque Creó Una Como división Artificial Entre dos celdas Combinó esto De aquí En una sola La de la izquierda Son tumores de diámetros En Los más pequeños O las más grandes No lo sé O el diámetro menor O el diámetro Mayor Este Vemos que también Por ejemplo Cell density No necesariamente Están Son celdas Combinadas Pero si se fijan Estos valores Están vacíos Lo que uno asumiría Es que Esta densidad celular Debería repetirse Aquí y acá Y esta densidad celular Debería repetirse Acá y acá Entonces ahí hay problemas Lo mismo pasa Por ejemplo Acá Los números Que estos son Las cajas Donde estaban Los ratones Pues aquí había Tres ratones Pero nada más Le pusieron la caja A la primer celda Aquí no pusieron nada Aquí no pusieron nada Más errores Este Y bueno Ese tipo de cosas ¿No? Y vemos que son Varias hojas Entonces vamos a ver Qué hay aquí Entonces vemos Ah pues son todas Estas hojas Y bueno Hay como texto Que no me importa Estas son fechas Que yo puedo ingresar En un data frame Para poner todo compacto Pero las fechas Tampoco están Tan bien escritas Porque hay una forma Correcta Para análisis de datos Como tienen que interpretarse Y que si no pueden generar Errores Bla 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 Aparte de que Enrollen Mice Como que es muy repetitivo Eso no lo necesito Y aparte Si quiero crear fechas Este texto Me sale sobrando No me sirve para nada Entonces Hay muchas cosas Que hacer en esta base Vamos por partes Ya no Ya no Ya no voy a ver Esta base de datos Más Porque ya más o menos Dimos una idea De con qué Nos vamos a trobar Primero Lo primero que hay que leer Porque esto es De rigor Esta Excel Tiene muchas hojas Hay que cargar las hojas Porque en algún momento Tenemos que Decirle a Excel Que vaya leyendo Una tras otra Entonces primero Vamos a leer los nombres De hojas Y vamos a ver Si están bien Entonces voy a Crear una variable En este caso Se llama Sheets Hojas Y vamos a utilizar Una función Que viene de ReadXL Les digo que está diseñada Para leer archivos De Excel Es Que se llama Excel Guión bajo Sheets Que es lo que va a hacer Nos va a decir Nos va a regresar Un vector Con todos los nombres De todas las hojas Que están En el En el Excel Entonces lo único Que tenemos que hacer Es decir Ok Pues cuál es el Excel Que quieres Nos vamos a Data Nos vamos a One Excel Y nos vamos Al archivo Eso es lo que quiero Que lea Entonces Lo ejecutamos Lo cargamos Vamos a ver Qué hay ahí adentro Y Y aquí dices Ay no Esto no está bien Que ven Si se fijan Qué está pasando Ven estos espacios En blanco Que están aquí Eso está mal Esos espacios En blanco No deberían de estar Las El texto Debería estar Únicamente Lo que debería de ser Porque no es lo mismo Por ejemplo Que yo le diga Ok Cárgame La base La hoja Que dice EnrolletMise 22 de junio Del 2022 Hasta ahí Que enrolletMise 22 de junio Del 2022 Espacio 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 Si yo no le pongo Esos espacios No la va a encontrar A la base de datos Entonces aquí hay un problema ¿Sí? Entonces los nombres Para poder acceder A la base de datos No los puedo modificar ¿Sí? Los puedo limpiar Para tenerlos ahí Digamos listos Para si les quiero hacer algo Y podemos ahorita Empezar a limpiarlos Pero de entrada Yo no puedo acceder Con los nombres Como yo los estoy viendo Porque yo estos espacios En blanco No los veo Y no sé quién los tiene Y quién no los tiene Entonces Esta hoja De Perdón Esta variable de sheets Se tiene que quedar así Esa sí no la podemos mover ¿Sí? Porque si no No vamos a poder entrar A las hojas de Excel Lo que sí podemos ir haciendo Es irlas limpiando Un poquito ¿Vale? ¿Qué podemos hacer? Ok Vamos a ver ¿Qué le podemos hacer A estas A estas variables Que están aquí Primeramente Vamos a quitarle Esos espacios en blanco Son horribles ¿No? Al principio O al final Sheets Entra a una A una Este A una tubería Hay una función Que viene de String R String R Es una porquetería Diseñada Para trabajar con texto ¿Qué se llama Trim? St-R Trim O corta De los strings O de cadenas ¿No? Lo que hace esta función Si no le damos Ningún argumento Es quitar los espacios En blanco Que puede haber Al principio O al final del texto Y que a veces No vemos ¿Sí? Vamos a ver ¿Qué pasa? Que bueno Le quita los espacios En blanco ¿Vale? Ya no tenemos Ese problema Perfecto Y luego Yo le quisiera Quitar Todo lo que dice Enrollet Mice ¿Sí? Esa sería una opción Y está bien O sea Aquí Recuerden Aquí podemos solucionar De muchas formas ¿Vale? Existe otra opción Si se fijan bien Las fechas Tienen un patrón ¿Sí? Y mucho en programación Muchísimo Muchísimo Es buscar patrones ¿Sí? Y si llega a ver En medio Y si llega a ver En medio Hay alguna función Podrías hacer Por ejemplo Un Este Un replace Un string replace Este Y string replace Lo que hace Es que busca un patrón Y le dice Con qué lo va a reemplazar Y en este caso Sería Busca el patrón Espacio en blanco Y reemplázalo Por nada ¿Vale? Esa sería la respuesta A lo que acaban de De poner en el chat El patrón Que yo quiero buscar aquí Es Si se fijan La fecha Tiene un patrón Bien característico Dos dígitos Guión Tres letras Guión Dos dígitos Entonces Tengo que aplicar O puedo aplicar aquí Algo Que existen Muchos lenguajes De programación En bash En perl En python En r Y en Otros lenguas Yo creo que en todos Debe de existir Son las Famosísimas Imprescindibles Y casi divinas Expresiones regulares ¿Qué son las expresiones regulares? Patrones Nada más Es eso Construcción de patrones ¿Sí? Tenemos que decirle A la computadora Quiero que me busques Estos patrones Y que hagas algo Y que hagas algo con ellos En este caso Queremos únicamente Que los extraigan ¿Sí? Hay una función Que se llama str También De string r En este caso string r Perdón str match ¿Sí? Y lo que tenemos Que especificarle Aquí nos dice Ah, pues necesito Es especificarle El string O sea, ¿qué va a buscar? Y el patrón El que va a buscar No es necesario Que se lo pongamos Porque es la misma tubería O sea, los datos Van cayendo En ese lugar Pero el patrón Lo tenemos que construir Y aquí Igual a lo mejor Hay gente que no entiende De los patrones De expresiones regulares Lo voy a hacer Lo más simple A lo mejor Que puedan mis habilidades Pero créanme Que es un tema Súper bonito Y súper desafiante Y súper emocionante Y a mí me O sea, hay libros Y seminarios Y cursos Únicamente De expresiones regulares ¿No? Para que vean el poder Que pueden tener Las expresiones regulares Entonces ¿Cómo construye Esta expresión regular? Bueno, tengo que fijarme Bien en el patrón ¿Qué es lo que viene primero? Vienen dos dígitos ¿Vale? Entonces Para yo indicar Que esto es un dígito Esto lo tengo que poner Entre comillas Voy a utilizar Una Una expresión Vaya Este Que me Que me ayuda A seleccionar dígitos Esa expresión Es Corchetes que cierran Corchetes que abren O al revés Que abren Que cierran Y le pongo Cero Guión Nueve Es decir Un dígito Que va del cero Al nueve ¿Sí? O sea, va a identificar Uno Nada más Que va del cero Al nueve Vamos a ver Qué pasa si yo ejecuto eso Realmente no sé Vean Encuentra el primer dígito En este caso Sería el tres En este caso Es el cero En este caso Es el un Bueno Más o menos Ahí va ¿No? No quiero que sea Un dígito Quiero que sean dos Entonces Esa instrucción La inmediatamente A la izquierda Que es Que significa Toda esa nomenclatura Significa un dígito Yo quiero que busque Dos dígitos O sea, que la repita Dos veces Entonces voy a utilizar Igual otro conjunto De símbolos Que en este caso Son corchetes curvos Y adentro de los corchetes Curvos Yo le pongo un dos Es decir Ahí lo que le estoy diciendo Es busca dos dígitos Esa es la traducción literal Busca dos dígitos Ejecutamos Y vemos que encuentra Los primeros dos dígitos Ah, perfecto Pues esto ya Va tomando más sentido Luego ¿Qué sigue? Ah, pues después Seguía un Un guión Perfecto Ese es un carácter Tal cual No hay que ponerle más Es un guión Tal Lo ejecutamos Y ahí está Encuentra el guión ¿Vale? Ok, perfecto ¿Qué es lo que sigue? Necesitamos encontrar Aquí puede ser un poquito truculento Tres letras ¿Sí? Hay formas para poner Que sean mayúsculas Minúsculas De la A La Z O todas las combinaciones Que se nos ocurran Vamos a hacerlo un poquito Más simple Vamos a decirle Que encuentre Cualquier carácter Ese significa el punto Pero ese cualquier carácter No es nada más Uno y ya Tienen que ser Tres caracteres ¿Vale? Entonces le ponemos Entre corchetes Curvos Ponemos tres Entonces tienen que encontrar Tres carácteres Los que sean Pero tienen que ser tres ¿Sí? Ahí está Perfecto Ok, vamos avanzando Después de eso Tan sencillo Venía un guión Y el patrón del inicio Que son Este Dos dígitos ¿No? Entonces dos dígitos Todo esto significa Dos dígitos ¿Sí? Entonces copiamos aquí Vamos para hacerlo rápido Y ahí está Esta es nuestra Nuestra expresión regular Vamos a ver si se Y jalan Y vean Ahí están nuestras fechas Nos la ponen una matriz Y no me voy a meter Con matrices Pero A lo mejor Y no nos gusta Ahorita la vamos a transformar Pero vean Como las expresiones Regulares nos sirvieron Para poder extraer La información Que nosotros necesitamos ¿No? Y esto pues Es a veces un arte Leer este tipo de cosas Encuentra dos dígitos Seguidos de un guión Y luego tres Caracteres de lo que sea Seguidos de un guión Y luego seguidos de dos dígitos Así se lee Esta expresión regular Más o menos ¿No? Ok, perfecto Ya tenemos las fechas Y luego queremos Esto Transformarlo Esto es una matriz Queremos transformarlo De nuevo en un vector Ah, ok, perfecto Lo transformamos En un vector Como Le ponemos Como Un vector A ejecutar Perfecto Ya está listo ¿No? Más o menos ¿No? ¿Por qué? Por ejemplo Esta fecha Esa fecha Es el 20 de abril Del 2022 O es el 22 De abril Del 2020 A veces puede pasar Las fechas Las fechas Las fechas pueden tener Diferentes formatos Entonces hay que especificar Exactamente Cómo deben de estar Las fechas En este caso Yo sé Que el formato De estas fechas Es día Mes Y año ¿Sí? Entonces lo que yo voy a hacer Es un reformateo Y le voy a decir A este conjunto A este vector Que va a pasar Por la tubería Que al final Va A toparse Con una función Que viene de Lubridate Lubridate Igual es De Tidyverse Es un conjunto De funciones Que ayudan A trabajar Con fechas ¿Sí? En este caso Yo le estoy diciendo Ok Yo te voy a pasar Una serie De caracteres De strings Y quiero que Detectes Día Mes Y año ¿Sí? No tenemos que ponerle nada Porque va cayendo En la tubería Y ahora sí Nos lo transforma Y nos lo pone En el formato Que debe de ser Año Mes Y día ¿Y por qué tiene que ser así? Porque las fechas Como nosotros estamos Acostumbrados a leer Se leen de izquierda A derecha Y deben de estar Agrupadas Según los Supongo cánones Del análisis de datos De lo que es más general A lo que es más particular ¿Sí? De los años A los meses A los días Así es como debe estar Organizada la información ¿Vale? Entonces ya tenemos Nuestras fechas Limpias En algún momento Se las vamos Vamos a utilizarlas Para poder Hacer una base de datos Más Más bonita ¿No? Pero ahora sí viene A lo que nos tenemos Que enfrentar Que es El Excel ¿Cómo vamos a leer Excel? Resulta Que lo que yo Puedo hacer Es Ok Voy a utilizar Una función Esto Fíjense Cómo va a ir creciendo Va a ser una función Un tanto larga Este Pero Vean la lógica Al menos que yo Toda mi experiencia Me Como Acostumbrado a tener Para cómo ir Abarcando Cada vez más cosas ¿Vale? Entonces Primero Hay que leer el Excel Tan sencillo como es Ok Voy a leer el Excel Hay una función Que se llama Read-xls Que viene De read-xl Le tengo que decir Qué es lo que va a leer Ok Vas a leer Data Un Excel Y ese Y hay una Hay un argumento Que se llama Shit Es decir Hoja ¿Cuál hoja quieres que lea? Ah Ok Pues fíjate Que quiero Yo tengo un Yo tengo un vector Acá arriba Que se llama Shit Y que contiene Todos los nombres Aunque estén mal hechos No importa Pero es como Es la forma correcta Es la forma Como están escritos Y así es como Voy a poder acceder a ellos Lo que puedo hacer Es decirle Ok Quiero que tomes Ese vector Y que me regreses La posición número 1 ¿Sí? Si hago esto Nada más Y lo ejecuto Vean como únicamente Me regresa el primer elemento Ah Pues perfecto Ese es lo primero que quiero Y de entrada Yo ya sé Por como vimos Que las primeras Cuatro líneas No tenían Pues realmente datos No tenían nada Estaban vacías No me importa Y de hecho Podríamos incluso Eliminar la quinta Que es donde vienen Los nombres de columnas Porque realmente Los nombres de columnas Lo tienen muchos errores Entonces sabes que Esto lo voy a limpiar No me interesa Voy a empezar Con nombres Asignados por él ¿Vale? Entonces Yo aquí le puedo decir Ok Quiero que te saltes Las primeras Cinco renglones ¿Sí? No los leas ¿Sí? Y aparte No me vas a leer Los nombres de columna Voy a ponerlo abajo Esto acá O sea Déjalo como falso No quiero que No quiero que me interpretes No quiero que pongas Nombres de columnas O sea No quiero que los nombres De columnas Los extraigas Del Excel Yo te los voy a dar Tú asignales Lo que quieras Y les va a asignar Números Pero yo se los voy a poner ¿Vale? Entonces si ejecutamos esto Debería de funcionar Lo primero que me dice Es de que Ok Este Esto de new names Bla 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 Lo que nos está diciendo R Como tal Es de que Yo a la primera columna Le puse uno A la segunda dos A la tercera tres Cuatro cinco No tenían nombres ¿No? Y efectivamente Les asigna Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Etcétera ¿No? Tenemos algunas cosas por ahí Unos ns por aquí Otros por acá Este Estas fechas que tienen Horas, minutos y segundos No nos interesa Horas, minutos y segundos Hay muchas cosas que hacer aquí Vamos por partes Primero Vamos a Seleccionar las columnas Que yo quiero Esto depende mucho De los datos Lo voy a hacer así Para facilitar Lo que estamos haciendo Ahorita en el taller Pero realmente depende Mucho de los datos Que estemos manejando A veces primero Hay que nombrarlos Para asegurarnos De que no vaya a haber errores Y luego seleccionamos Seleccionamos las columnas Aquí vamos a asumir Que todos los data frames Que estamos leyendo Tienen las mismas columnas En las mismas posiciones Y esa es una Esa es una suposición Que puede ser válida O no Depende de que tan organizado Sea la persona Que hizo esos datos Y es una de las buenas prácticas En cuanto a Tengan todo perfectamente igual Al menos en columnas O organización De su información Por favor Como analista de datos Este Entonces vamos a seleccionar Las columnas Que nosotros queremos Hay cosas que a lo mejor No me interesan ¿No? Vamos a seleccionar Vamos a pasarlo Antes de De asignarlo A una Variable Vamos a empezar A limpiar esto ¿Vale? Entonces yo sé Por los datos Por cómo estaban los datos Que quiero Las columnas Que van De la 1 a la 7 Y La columna 12 ¿Sí? Voy a ejecutar eso Me voy a Me voy a Limpiar algunas cosas Si se fijan Aquí es un tibol De 31 por 8 Y aquí era un tibol De 31 por 13 Entonces eliminamos Algunas columnas Perfecto Ya sé que es lo que quiero Yo ya sé que hay ahí En esas columnas Pero las columnas Se siguen llamando 1, 2, 3, 4 6, 7, 12 Ok Las voy a renombrar Como hago el renombre Pues hago rename Y aquí puedo utilizar Pues simplemente nombres Ok La caja donde venía el ratón Es la 1 El cohorte del ratón Es la 2 La El tumor La identidad del tumor Es la 3 La La fecha de nacimiento Date of birth Es el 4 Injection Que también es una Fecha Viene en el 5 La densidad De los tumores O supongo Algo así ha de ser Porque los datos No me dijeron Nada más me dijeron Procésalos A decir como Densidad de celular Es el 6 El ratón Que nosotros Estamos manejando O el identificador Que le podemos poner Viene en el 7 Y el volumen De el tumorcito Que le está creciendo Al pobre ratón Viene en La columna Número 8 Aquí no especifico 12 Sino 8 Porque esto es por posición ¿Sí? No es por el nombre En este caso Tendría que utilizar Una sintaxis Para decirle Que es el nombre 12 Pero en este caso Lo hacemos por posición Si no le especificamos Aquí nombres O entre comillas Entonces si yo ejecuto Todo esto Y si no se queja Pues vemos Aquí ya tiene Cage Cohort Tumor ID Date of birth Injection Density Y mouse Perfecto ¿No? Siguiente detalle Y ya lo vimos Cage Y density Son O tenían La apariencia De ser columnas Perdón De ser celdas Combinadas Pero nada más Estaban en el primer registro Entonces esto Se tiene que rellenar Hacia abajo ¿Vale? Entonces ya sabemos Que hay una opción Que es fill Una función Y se va a aplicar Sobre cage Y sobre Density ¿Vale? No es necesario Que le ponga Hacia abajo Les digo Eso es como Lo hicimos al principio Porque era Para hacerlo evidente No es necesario Porque es el default Del rellenar Hacia abajo ¿Vale? Entonces vemos Aquí se repiten Estos tres valores Ahora sí Ya cada uno De los registros Tiene su Su cage Su caja Y también tiene Asignada Su densidad ¿Vale? Que perfecto Luego Queremos mutar Date of birth Y data Fecha de nacimiento Y la fecha De inyección ¿Por qué? Porque estas fechas Están en un formato Que tiene mucha información Que son Horas, minutos y segundos Que realmente Lo único que está gastando Es memoria O sea Esto lo podemos simplificar ¿No? Y únicamente queremos El año, el día y el mes El año, el mes y el día Nada más ¿No? Entonces podemos mutar Pero no solamente es una Son dos columnas Y le quiero aplicar Y le quiero aplicar Exactamente lo mismo Ah, ok No pasa nada Podemos utilizar Una versión De mutar Que se llama Mutar Y un bajo En At Mutate at Mutar en ¿Sí? Le tenemos que especificar Un vector Con los nombres De las columnas Y le tenemos que decir Cómo se llama La función Que se va a aplicar En esas columnas ¿Sí? En este caso Yo le digo Ok Los nombres De las De las De las Columnas Es fecha de nacimiento Y es Injection ¿Sí? Y el otro parámetro Que nos pide Mutate at Es el nombre De la función Que tenemos que aplicar Ojo El nombre de la función No la función ¿Cuál es la diferencia? Que si yo pido una función Tengo que Llamar a la función Como Siempre la llamamos Y poner corchetes Que Paréntesis Que abren Y que cierran En este caso Tenemos que darle El nombre De la función Que va a aplicar Entonces Únicamente Tenemos que decirle Ok Esto va a ser O quiero que le apliques La función De año Mes Día Que también viene En lo grito ¿Vale? Sin Paréntesis Así quiero que traba A ver qué pasa Y ya tenemos ahí Las fechas Más simplificadas ¿No? Más simplificadas O sea Es la misma fecha Pero ya no tiene Horas Minutos Segundos Y la base De datos Comienza a hacerse Más pequeña En cuestiones De tamaño ¿Vale? Perfecto ¿Qué más le podemos hacer? Ah ok Este Existen unos registros Que son aquí Como que hubo En una caja Querían ponerle Pues algún Ratón Quizás Y pues siempre No se lo pusieron Pero dejaron el registro Pues por qué No lo eliminan ¿No? ¿Qué podemos utilizar Para Esta es una pregunta Que igual puede variar Pero qué Variable podemos utilizar Para Este Poder eliminar Datos ¿No? Si yo estoy hablando aquí De ratones Que fueron expuestos A cierto tratamiento Este Que se les asignó Que tuvieron un tumor No sé Y tienen volúmenes Bla 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 Pues a lo mejor Coorte Podría estar O sea Podría que le pusieran Una coorte Y a lo mejor No sé Le asignaron un tumor ID Pero Si no existe El ratón Pues no existe Fecha de nacimiento Es más que lógico ¿Sí? ¿Cómo vamos a poner Que algo nació Y no existe? Pues no tiene sentido Entonces la mejor Columna Para nosotros Hacer un filtro Y quitarnos Con aquellos registros Que no existen En este caso Es fecha de nacimiento Date of birth Entonces vamos a hacer Un filtro Donde nosotros Le vamos a decir En este caso Es como tal La función Filter ¿Sí? Y filter lo que hace Es hacer Necesitamos hacer Una operación lógica Y le tenemos que decir ¿Cómo se va a filtrar? En este caso Aquí hay una función Que se llama Is.na Le estamos preguntando ¿Es un na? Y sobre ¿Qué columna Se va a aplicar? Sobre data of birth Pero hay un problemita Is.na Está hecho Para detectar Los na ¿Sí? Entonces Todo lo que sea Un na Se va a regresar Como un verdadero Y me lo va a regresar ¿Sí? Todo lo que sea Un verdadero En filter Lo regresa Si yo lo aplico así Vean lo que pasa Pues hizo lo que queríamos ¿No? Nos regresó Los na Pero podemos utilizar El is.na Para negarlo ¿Sí? Si nosotros Negamos El resultado De is.na Entonces No vamos a obtener Los que son Na Vamos a obtener Los que no son Na Entonces Le ponemos Un signo De admiración Es el 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 carácter Para negar Lo que nosotros Estamos obteniendo Y obtenemos Lo que queríamos ¿Vale? ¿Estamos contentos Con esta lista? Pues sí Creemos que A lo mejor Podríamos cambiarle Esto por lo categórico Ya sabemos Cómo ponerlo Con factores A lo mejor Los dobles Redondearlos A lo mejor Igual la densidad Redondearla O ponerlo con No sé Miles Por ejemplo Para ahorrarnos Algunos símbolos Este Y al momento De ahorrarnos Símbolos También Disminuimos El tamaño De la De la base De datos En cuestión De consumo De memoria Pero supongamos Que ya está bien Entonces Perfecto Ya lo quiero Este es el resultado Entonces quiero que Este conjunto De instrucciones Todo esto Se aplique En cada Hoja ¿Sí? Existen funciones Y esto Les digo Son cosas Que vienen De aquí De aquí De diferentes Cursos Que hemos tenido Existe algo Dentro de R y dentro De todos los Lenguajes de Programación Que son los Loops Los ciclos Los ciclos Nos permiten Repetir Instrucciones Una y otra vez ¿Sí? Haciendo Algo Ese algo Ya lo tenemos Queremos que Haga esto ¿Sí? Que de todo Esto ¿Qué es lo Que va a cambiar? Lo único Que va a cambiar Es este Numerito Que está aquí O esta Instrucción Si queremos Decir ¿Sí? Porque lo que Va a ir ahí Primero va a ser La hoja 1 Y luego la hoja 2 Y luego la hoja 3 Y luego la hoja 4 Entonces vamos a Construir el ciclo For Hay algo que En RStudio Bueno Se llama Snippets Que son como Como templados O sea De instrucciones En este caso Cuando empezamos A escribir un For RStudio Nos dice Ok ¿Quieres escribir Un ciclo For? Aquí hay un Snippet O una estructura General Le damos un Enter Nos dice Cuál es la Variable Que nosotros Vamos a O que se va A crear Y que va A tomar Cada uno De los valores De cierto Vector Y sobre Cuál se va A ir repitiendo Todas las Instrucciones En este caso Yo creo que Yo quiero Que el vector Sobre el que Se va a ir Repitiendo Son las hojas Donde nosotros Ya extrajimos Aquí está Arriba Ok Aquí pongo Esto En las variables O sea Cada vez Que se repita El ciclo El primer Ciclo La El nombre De variable Ahorita Lo vamos A definir Va a Tomar Este valor Y luego Va a Tomar Este otro Y luego Va a Tomar Este otro Y va a Tomarlo Completo Incluso Por ejemplo Aquí Con todos Los esposos En blanco No importa Lo va a Tomar Vale Usualmente Y yo Por buenas Prácticas Porque a Mí Me ha Servido Porque lo He visto En Algunos Lugares Y se Me quedó Pegado Porque se Me hizo Muy buena Práctica Cuando Yo Hago Un ciclo La variable Que se Encarga De recibir Esos valores Únicos Cada vez Y ponerse En algún Lugar Del script Y ejecutarse Y luego Cuando se Repite Cambia Su Valor Esa Variable Yo Acostumbro Por buenas Prácticas Ponerla Toda En May Squips Entonces Lo que Yo voy A poner Aquí Y Evidentemente Algo Ni que Me Identifique Que es Lo que Está Pasando Ahí Entonces Yo le Pongo O sea Hoja ¿Sí? Entonces ¿Qué está Pasando Aquí? Yo le estoy Diciendo Para La Hoja En Que se En Encuentra En el Vector De Hojas Es decir Para El Primer Caso Para El Primer Elemento ¿Sí? A sal Perfecto Ya tenemos Digamos La Estructura Del Del For Ya sabemos Cómo Se llama La variable Que se Va a Estar Cambiando Y ya Sabemos Los Valores Que va A estar Obteniendo Entonces ¿Qué es Lo que Va a Hacer? Ah Pues Quiero Que Todo Esto Todo Esto Lo Va A ir Repitiendo ¿Sí? Va Hacer el Ciclo ¿Y qué Es lo Que va A ir Cambiando? ¿Dónde Se va A poner Esta Variable Que va A ir Cambiando Una Y otra Vez Que son Cada Una De Las Hojas Pues Va Aquí Donde Nosotros Le Ya Ya Tenemos Eso Perfecto ¿No? Entonces Ahora Si ya Podemos Asignarla A una Variable ¿No? Vamos A ponerle Data Freed Vale Y ahora Vamos a Correrla ¿No? Vamos a Poner Esto Aquí Lo Corremos Evidentemente Se va a tardar Un poquito Porque Tiene Que Leer Todas Las Hojas Que Están Ahí Es 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 una Instrucción Que se Tiene Que Estar Repitiendo Pero Quiero Que Noten Algo O A lo Mejor Ya Lo Vieron ¿Qué Está Pasando Aquí? Se Está Resignando A Una Variable Que Yo Estoy Utilizando Para Que Se Guarde La Información Sí Claro La Primera Vez Va A tomar Los Valores Pero La Segunda Vez Se Va Sobre Escribir Entonces ¿Qué Tengo Que Hacer Y Esto Lo Voy A Detener Porque Es más Que Evidente Que Esto Se Está Sobre Escribiendo Voy Necesito Idear Una Estrategia Para Yo Cada Uno De Estos Valores Guardarlos En Algún Lugar Y Que No Estén Ahí Desperdigados Por Diferentes Nombres De Variables O Pues No Sé Cómo Podría Estar Guardada Esta Información Pero No Quiero Que Se Sobre Escriba Claro ¿Qué Puedo Hacer? Vamos Aprovechar Algo Que En R Se Llaman Listas Las Listas Son Estructuras De R Que Permiten Guardar Manera De Vectores Diferentes Tipos De Información Pueden Guardar Data Frames Otras Listas Vectores Diferentes Tipos De Objetos Lo Que Sea Y Pueden Haber Listas De Listas Y Blah Blah Entonces Yo Lo Que Puedo Hacer Es que Cada vez Que Se Ejecute Esto El Resultado Lo Guardé En Una Lista En Un Elemento De La Lista Y Cuando Se Vuelve A Ejecutar En Lugar De Que Se Sobre Escribe Esta variable Que Me Lo Ponga En Otro Elemento De Lista Y La Tercera Vez En Otro Elemento De Lista Y La Cuarta Vez En Otro Elemento De Lista Y Así Me Voy Y Todo Queda En Una Lista Todos Los Data Frames No Importa Cuánto Midan No 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 Es importante Pero Hacemos De Que Todo Quede En Un Lugar Si Esto Yo Lo He Aprendido Igual Han Sido Como Trucos Que He Visto Entonces ¿Qué Es Lo Que Yo Hago Yo Voy A Hacer Una Lista De Data Frames Si Y Esa Lista Al No Va a Haber Nada Adentro ¿No? La Voy a ir Llenando Conforme Se Ejecuten Estas Cosas ¿Vale? Entonces Este ¿Cómo Le Decimos Y Aquí Me Voy A Detener Un Poquito Porque Esto Es Algo Que Me Gusta Que Quede Bien Claro Nos Lo Lo Explicaron Una Vez Uno De Los Curadores De Bioconductor Y A Mi Se Me Voló La Casa Porque Nunca Lo Había Visto De Esa Manera Y Tiene Toda La Razón Del Mundo Imaginemos Y Les voy A Poner El Ejemplo Antes De Continuar Con El Ejercicio Quiero Que Esto Quede Claro Imaginemos Que Tenemos Un Vector ¿No? Vamos A Ponerle VEC ¿Sí? Y Tenemos Un Vector Que Es Un 1 2 3 4 5 ¿Sí? ¿Cómo Le Puedo Hacer Yo Para Grabar Un Nuevo Elemento En Ese Vector Generalmente De la Manera Más Intuitiva Es De Que Ah Pues Hay Una Función Que Es C Que Lo Que Hace Concatenar Elementos Pues Llama Al Vector En Una Función De Concatenación Y Agrégale El Que Sigue Y Tiene Todo El Sentido Del Mundo Y Al principio Así Nos Enseñan A Hacerlo Porque Es La Forma Más Intuitiva Si Componer Un Vector Nuevo Que Es El Vector Que Viene Saliendo Con Un Nuevo Elemento Y Agregamos Un Nuevo Elemento Y Evidentemente Esto Como No Lo Queremos Perder Pero Queremos Que Se Llame Igual Pues Le Decimos Sobre Escríbelo Y Listo Ya Agregamos Un Nuevo Elemento Al Vector Esta Es La Forma Más Ineficiente De Trabajar Muchos Lenguajes De Programación Es Lo Peor Que Podríamos Hacer Es Lo Más Intuitivo Es Lo Más Natural Y Está Bien Porque Generalmente No Trabajamos Con Tantos Datos Pero Cuando Empezamos A Trabajar Con Cosas Muy Grandes Este Comportamiento Se Vuelve Un Problema Ahí Les Va Porque La Explicación Este Vector En La Memoria Ocupa Cierto Espacio Vale Evidentemente Ese espacio Va Llamarse Bec O va Estar Asignado A Esa Función Cuando Nosotros Ejecutamos Esta Segunda Instrucción Lo Que Nosotros Estamos Haciendo Es Decirle Crea Un Nuevo Vector Que Tenga El Contenido De En Este Caso De Bec Y Aparte Uno Nuevo Que Es 6 Entonces Al Momento En Que Ejecuta Esta Operación Es El Resultado Lo Tiene Que Guardar En Una Parte De La Memoria Pero No Puede Ser Bec O sea Porque Todavía No Lo Hemos Asignado Si Lo Utilizamos Para Construir El Nuevo Vector Entonces Si Se Fija En Cuestiones De Nanopicosegundos Hay Un Momento En El Tiempo Del Procesamiento De Esas Dos Instrucciones Específicamente De La Segunda Donde Tanto El Vector Que Tiene Cinco Elementos Como El Vector Que Tiene Seis Elementos Coexisten Dentro De La Memoria Si Eso Que Implica Que Tenemos Que Gastar El Doble De Espacio Para Que En Algún Momento Estas Dos Cosas Existan Después De Que Se Realize Esta Operación Entonces Si Ocurre Una Reasignación Si Pero En El Problema No Es La Reasignación El Problema Fue Que En Algún Momento Del Tiempo Tanto El Vector Que Tenía Cinco Es Este Como Aquel Que Se Está Creando Antes De La Asignación Existieron Al Mismo Tiempo Y Eso Es Consumo De Memoria Lo Estamos Viendo Aquí En Un Vector De Cinco Elementos Y Pues No Hay Tanta Bronca La computadora Puede Soportar Eso Pues Claro Que Si Ahora Imagínense Un Data Frame Como New York City Un Data Frame Que Tiene Voy a Hacerlo Más Evidente Un Millón De Renglones Y Le Decimos Agrégame Un Renglón Más A Este Data Frame Utilizando Algo Parecido A La Concatenación Agrégamelo Al Final Y Luego Reasígnamelo Al Mismo Nombre Variable Dentro De La Computadora En Algún Momento Existió El Data Frame De Un Millón De Renglones Y Existió El Data Frame De Un Millón De Renglones Más Uno Al Mismo Tiempo Imagínense Si eso Nos gastó No sé Por ejemplo 100 Megabytes O 200 Megabytes De Memoria RAM Únicamente Porque Existiera Uno Tenemos Que Gastar El Doble Únicamente Por Hacer Esa Operación Nada Más Por Decirle Agrégale Nada Más Un Renglón Y Ya Tuvimos Que Gastar 400 Megabytes En Hacer Esa Lo que nos decía El Programador Así No Es la Forma Mejor De Agregar Información A Vectores ¿Cuál Es la Mejor Forma De Agregar Información A Los Vectores Tomar El Vector Que Ya Existe Si Y Decirle Mediante Una Indicación De Posición Quiero Que Te Fijes En La Posición Inmediatamente Después De Tu Final Si Entonces Yo le Puedo Hacer Aquí Que Me Diga Que Se Vaya A La Posición De El Mismo Si Lo Hago Así Me Va A Salir Que Es Este Por Si Lo Ejecuto Esto Vamos a Limpiar Acá Vamos a Repetir Aquí Si Yo Ejecuto Esto La Última Posición Es Cinco Pero ¿Qué Pasa Si Yo Le Pongo Más Uno Me Dice NA Es Memoria Asignada Claro Es Memoria Que Pertenece A Ese Vector Pero No Tiene Nada No Tiene Un Contenido ¿Qué Quieres Que Haga Con Eso Entonces Aquí Yo Le Digo Ok A Ese Espacio Vacío Asignale El Nuevo Valor Y ¿Cuál Es La Diferencia Con Estos Resultados Exactamente El Mismo Porque Si Yo Llamo A B Exactamente Lo Mismo De Arriba Pero ¿Cuál Fue La Diferencia Que Aquí Nunca Coexistieron Una Copia Más Un Elemento Extra Del Vector Original Entonces Esto Es Como Se Tienen Que Hacer Cuando Queremos Agregar Cosas A Los Vectores Tenemos Que Hacer Cosas Parecidas A No Copiar Un Data Por Ejemplo No Se Un Data Frame O Para Agregarle Una Una Un Reglo Nuevo No Tenemos Que Copiar Todo El Data Frame Y Agregar El Reglo Nuevo No Tenemos Que Decirle Fíjate En Data Frame Vete Hasta El Final Y En Esa Posición Libre Agrégale Al Y Entonces Ya No Gastamos Memoria No Gastamos Absolutamente Nada De Memoria Porque Esta Asignación Nada Más Es Un Registro Y Ya Entonces Algo Parecido A Esto Tenemos Que Utilizar Cuando Estamos Trabajando Con Este Tipo De Problemas En Que Tenemos Que Guardar Los Elementos De La Lista Si Podríamos Crear Por Ejemplo La Lista Y Luego Decirle Guarda La Mela En El Primer Elemento Y Luego Concatenar El Segundo Pero Si Concatenamos Le Estamos Diciendo Que En Algún Momento La Lista Que Viene Cayendo Tanto Y La Que Se Está Creando Van A Coexistir En Algún Momento Y Si Estamos Hablando De Data Freaks Que Son Gigantescos O Que Pueden Llegar A ser Gigantescos Eso Es Si Le Le Digo Que O Aquí Para Las Listas No Me Voy A Poner En Detalles Pero Tenemos Que Utilizar Doble Corchete Le Voy A Decir Que En Que Posición Las Va Grabar Podemos Acceder A Las Listas De Dos Formas A Través De Posiciones O A Través De Nombres De Elementos De Lista En Este Caso Vamos A Aprovechar Que Los Nombres De Las Hojas Son Únicos No Se Repiten Entonces Le Voy A Decir Ok Quiero Que Cada Elemento De La Lista Como Vaya Cayendo El Nombre De La Hoja Va A Ser El Nombre Del Elemento De Lista Y Nunca Se Van a Repetir Eso es Lo Si Si Existe El Segundo Elemento O Nombre De Hoja No Va A Estar Entonces Va a Crear Un Nuevo Elemento Y Le Va a Asignar El Data Y Así Con El Tercero Y Así Con El Quarto Y Con Quinto Y Hasta el Fin Si Entonces con Esto Nos ahorramos Muchísimo Entonces Ahora Si Si Todo Está Bien Ejecutamos De Príncipe A Fin Tenemos Que Esperar A Que Corra Por El Momento Si Alguien Tiene Dudas Es Buen Momento Para Decirla En El chat Hay Una Duda David De Al Momento De Que Niegas La La Los NA Dicen Que Si Pueden Usar Drop NA Podría Nada Más Hay que Tener Cuidado Con El Comportamiento De Algunas Funciones Porque Creo Que Por Ejemplo Drop NA Creo No Estoy Seguro Es De Lo Que Me Acuerdo De Por Alguna Vez Alguna Vez Utilicé Drop NA Elimina Registros No Recuerdo Si 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 Tienen Un O sea Reglones Si Tienen Un NA O Si Tiene Todo NA Si Tiene Todo NA Pues No Hay Bronca Es Es Fácil Pero Si Tiene Un NA Por Ejemplo En Una Columna De Comentarios Por Ejemplo Se Te Va Eliminar Tu Registro Únicamente Porque Ese Registro Al Final En Una Columna Que Ni Te Interesaba Tenía Un NA Y No Es El Comportamiento Que Quieres Vale Entonces Yo Me Iría Primero A ver Cómo Funcionan Las Funciones Para Ver Si Es Exactamente Lo Que Quiero No En Este Caso Estoy Como Utilizando Una Lógica De Si No Existe Cierto Ratón Pues Entonces No Tiene Fecha De Nacimiento Entonces No Tiene Un NA Entonces Voy a Negar Los NA De Fecha De Nacimiento Para Quedarme Con Aquellos Registros Que Si Tienen Datos Importantes Vale Espero Que Quede Un Poquito Más Más Claro Y Si Ya A veces Utilice Drop NA Pero Su Comportamiento No Me Gusto Realmente Entonces Este Cada Quien Se Acostumbra A Trabajar De Diferentes Que De 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 Quería Ver Cómo Integrar Esto De Las Fechas Ya Corregidas No Me Va Dar Tiempo Este Vamos A Seguir Con El Siguiente Atto Porque La Siguiente Parte También Es Parecida Al Leer Todo Esto No Pensé Que Me Fue Tardar Tanto Pero Bueno Todo Viene En HTML Vale Entonces Ya Tenemos Este La Lista De Data Frames Si Se Fijan Cuando Yo La Llamo Pues Me Aparecen Todos Los Data Frames Pero Pues Tampoco Es lo Que Quiero ¿No? O sea Yo quiero Que sea Uno Solito La Ventaja De Esto Pues Es que Tengo Exactamente El Mismo Número De Columnas Que Se Llaman Exactamente Igual Y Únicamente Están En Diferentes Elementos De Lista Pues Hay Una Función Que No La Voy Asignar Nada Para Para Que La Vean Que Se Llama Pin Bajo Rose Que Viene De 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 Y Esa Función Lo Único Que Hace Es Unir Data Frames Por Renglones Y Si Están En Una Lista Pues Está Más Que Perfecto Porque Ya Sabe Qué Hacer Si Es Unir El Primero Con El Tercero Con El Cuarto bla bla Entonces Aquí Le Ponemos Lista De Data Frames Y Voila Tenemos Un Solo Data Frame Que Son 603 Registros Con Ocho Columnas Evidentemente Aquí Si nos da Tiempo Me Regreso Pero Aquí Dirías Oye Pero Cómo Le Agregas El Número De Hoja Del Cual Venía Por Ejemplo Eso Es Número De Hoja Acuérdense Lo Limpiamos Y Viene De Acá Aquí Está Son Estos Estas Hojas Limpias No Entonces Podemos Hacer Una Especie De Podemos Poner Un Contador Por Ejemplo Para Que Mientras Vaya Pasando Por El For Agarre El Primer Elemento De Lo Que Hay Aquí Y Cree Una Nueva Columna Que Va A Tener Esos Valores Y Entonces Con Se Se Puede Llamar Embedded Cells Se Puede Llamar Date Tan Sencillo Como Eso Y Va A Representar La Hoja De Donde Viene Si Exactamente No Tienes Que Agregarle El Más Uno En Este Caso Si Tuve Que Agregarle El Más Uno Porque Estoy Hablando De Un Vector De Posiciones En El Caso De Las Listas Podemos Acceder A Las Listas Porque No Necesariamente Podemos Acceder A ellas Por Posiciones Podemos Acceder Por Nombres Y Con Que Tenga Nombres Distintos Es Suficiente Para Llenar La Lista Es Necesario Declar Antes Del For Si Porque Si La Declaras Dentro Del For Cada Vez Que Se Repite El Ciclo Se Limpia Entonces Tendrás Al Final Una Lista De Un Elemento Que Vendrías En El Último Vale Entonces Se Tiene Que Declarar Afuera Si Ok Entonces Ya Tenemos Esa Parte Y Vamos Con La Última Que Voy A Suprimir Algunas Cosas Que Yo Puse Que Están Bien Padres Como Poner La Barra De Progreso Y Todo Eso Lo Voy A Suprimir Porque No Para Que Nos Podamos Llegar Hasta el Final O Al Menos De Lo Tiene Que Ver Con Lectura De Archivos Me gustaría Ver Left Join Vamos A ver Si Lo Puedo hacer rápido Entonces Siguiente Dato Que Queremos Hacer Ok Tengo Un Archivo Bueno Tengo Una Carpeta Que Tiene Muchos Archivos Quiero Primero Decir Que Va A Operar Sobre Todos Estos Archivos Ok Perfecto Hay Una Función Que Se Llama Dir Que Lo Que Me Hace Extraer Los Nombres De Archivos De Una Carpeta Entonces Yo Ok Perfecto La Carpeta Va A Ser Data Y Many Excels Todos Esos Son Los Nombres Es que Yo Estoy Viendo En La Parte De Derecha Todos Los Nombres De Archivos 66 Archivos Entonces Vamos A hacer Aquí Vamos A definir Una Variable Que Son Los Nombres De Archivos Vamos A Bueno Vamos A De Entrada Ya Sabemos De Entrada Ya Sabemos Que Esto Es Un Ciclo For Ok Es Un Ciclo For Aquí Me Voy Rápido No Es Necesariamente Como Yo Pienso Esto Es Para Explicar Rápido Todo Lo Que Implica Hacer Esto De Entrada Es Un Ciclo For Porque Tengo Que Ir Repitiendo En Cada Uno De Los Nombres De Archivos Ok Entonces La Variable Que Cicla Cambiándose Va Llamarse Archivo Y Y Y Tomar Los Valores De File Names Vale Perfect Dentro De La Variable De Cada Una De Las Variables Si Se Fijan Aquí Hay Información Información Que Es útil Para Lo que Nosotros Queremos A lo No sé Hacer El Modelo El Día Que Extrajimos La Información El Tipo De De Droga Que Estamos Utilizando ¿Cómo Podemos Obtener Información Primero Del Data Que Vamos A Utilizar Ok Voy A Poner Por Ejemplo Y Este Es Un Truco Que Yo Aprendí Este Vamos A Ponerle Voy A Crear Vector Voy A Dividir Cada Uno De Los Nombres De Archivo Por Cada Uno De Sus Componentes ¿No? Voy A Utilizar Una Función Que Nombre Del Archivo Y Lo Que Va A Buscar Esto Es Una Expresión Regular Más O Menos Este Son Que Me Separe Por Guiones O Por Y Esto Es Una Esto Está Mal Puesto Pero Es Es Una Tabulación Es Una Barrita Vertical Aquí Me Las Pega Por El Tipo De Letra Que Estoy Utilizando Este Pero En Su Texto Está Bien En HTML Está Bien Vale Ok Y Quiero Luego Ver El Resultado De Eso Vale Y Un Truco Si Esto Es La Primera Vez Que Lo Estoy Haciendo Para No Hacer El For Hasta El Final Yo Al Final Le Pongo Un Break Es decir Rómpete Si Ya Lo Hiciste Una Vez Todo De Príncipe A Fil Llegas Al Final Rómpete Necesito Que Lo Corras Una Vez Y Después Ya Te Voy A Dejar Que Hagan Las Cosas Tú Solito Vale Vamos a ver El Resultado De De Esto Bueno No Importa Que No Se Haya Sultado Ahí Está Tengo Información Tengo El Modelo Tengo Día Tengo Blah Tengo Esto Tengo Esto Y Aquí Voy A sacar Lo Va a Estar Sí Claro En La Posición Número Dos Sí Pero No Quiero Que Diga Día Quiero Que Sea Un Poquito Más Sencillo Lo Que Veamos Ahorita De A lo Mejor Quitar Espacios En Blanco Hay Una Función Que Se llama String Replace Es decir Reemplaza Los Strings ¿No? ¿Cuál Es el Patrón Que va A buscar? Va A buscar Día Y ¿Por qué Lo Va A Y Luego Vamos A Ponerle El Tier Que Es La La El Conjunto De Drogas Que Estamos Utilizando Bueno Que Se Utilizó Para El Experimento En Ese Caso Va A estar En La Posición Número Cuatro Y Quiero Que También Le Quiten Lo Que Dice Tir No Me Interesa Entonces Vamos A Ponerle Tir Vamos A ejecutar Esto Del Principio Afin Y Si Se Fijan Acá Tenemos Un Modelo Tenemos Un Método Tenemos Un Tir Que Es Uno Y Tenemos Un Día Que Es Un Cero Y Eso Es Para El Primer Elemento De File Names Es Para El Primer Archivito Si Por Que No Hace El Foro Acuérdense Que Se 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 Ejecutando El Foro Una Y Otra Vez Porque Al Final Yo Le Puse Un Freno Si Le Puse Espérame Todavía No Te Dejo Libre Vale Entonces Déjame Que Termine De Construir Lo Que Debo De Construir Vale Entonces Después Ahora Si Vamos A leer La Información Entonces Tenemos Un Data Frame Vamos A ponerle Raw Es Vale Vamos A utilizar Vamos A utilizar A ReadXL Bien De 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 ReadXL SX O sea Leer Un Excel Y Ojo Aquí Yo no Puedo Utilizar Los Nombres De Archivo Como Tal Porque No Estoy Posicionado En Esta Carpeta Yo Realmente Estoy Posicionado Dos Carpetas Atrás Aquí Si Entonces Yo Tengo Que Construir El Nombre De La Dirección Si Para Eso Utilizo Una Función Que Se Llama Pace Cero Es decir Con O Nombres De Variables O Valores De Variables En Este Caso Yo Quiero Que Me Pegue Data Y Many Excels Y Luego Le Va A Pegar El Valor De File Si Que Es Que va A ir Cambiando Una Y Otra Yo Sé Que Hay Una Hoja En Este Caso No Tengo Que Ciclar A Través De Las Hojas Porque Yo Sé Que Hay Una Que Se Llama End Point Que Es La Que Yo Quiero Analizar Y Quiero Que No se Fije En Los Nombres De En Los Nombres De Columnas Vale Call Names Es Igual A Falso Vamos A Ponerlo Acá Abajo Nada Para Que Data Frame Data Frame Rob Y Vemos Que Aquí Hay Cosas Que No Me Interesa Todo Esto Porque Los Datos Vienen Después Ojo Pero En Este Caso Yo No Sé Si El Data Frame Va A Empezar En El Renglón 10 En 11 12 15 20 ¿Dónde Empieza? No Lo Sé Entonces Hay Que Idear Otra Estrategia Hay Que Darle Vuelta Al Problem ¿Cómo Le Decimos Al Data Frame Que Detecte Dónde Está El Inicio De El Data Frame O De La Tabla Que Nosotros Queremos Bueno Nosotros Sabemos Que En La Primer Columna La Primer Columna Se Lama Well O Si Mal No Me Equivoco Era Well Row O Algo Así Esposo En Inglés Estamos Hablando De Una Placa De De Lectura Entonces Yo Le Puedo Decir A Quizá Vamos A ver Entonces Yo Le Digo Ok El Inicio Del Data Frame Va A Ser Esta Base De Datos Toda Fea Este No Importa Pero Lo Que Yo Voy A Hacer Empezar A Filtrar Quiero Que Te Quedes Con La Primer Columna No Me Importa Cómo Se Lama Es La Primera De Todas Están Así Porque Vienen De Salida De Un Aparato Y El Aparato Todo Lo Va A Sacar Más O Menos Igual Este Quiero Que Eso Me Lo Transformes En Un Vector Porque Se Lo Voy A Pasar A Una Función Que Es Grep El famoso Grep De Bash Aquí También Está En En R Grep Busca Expresiones Regulares Y Nos Dice Dónde Está En Este Caso Le Queremos Decir Que Busque Well Si Creo Que Es Todo Lo Que Le Necesito Especificar No Es Punto Creo Que Especificar Así A ver Si Funciona Ahí Está El Punto Lo Estoy Utilizando Para Decirle Dónde Quiero Que Ponga Lo Que Viene Cayendo En La Tubería No Y En Este Caso Por Como Está Construido Grep No Es Al principio Tiene Que Ser Al Final Entonces Le Tengo Que Poner Un Punto Para Decirle Lo Que Viene Cayendo Ponlo Al Final Vale En Este Caso Pues Es El Vector Con Todo Lo Que Había En La Primer Columna Y Que Sale Aquí Uno Y Nos Está Diciendo En La Posición Número 12 Es Donde Empieza Tu Tabla Perfecto Ya Limpié Ya Sé Ya Sé Cómo Limpiar Estos Datos Entonces Lo Que Podemos Hacer Ahora Es Llamar Al Mismo Data Frame Pero Ahora Le Voy A Decir Otra Función Slice Corta Si Corta Este Data Frame Cómo Lo Vas A Cortar Ok Quiero Que Te Fijes En El Valor De Inicio Que Le Sumes Uno Si Y Que Te Vayas Hasta El Final De Los Registros Que Es La Función N Que Te Vayas Hasta El Final De La Tabla Si Entonces Le Está Diciendo Desde Donde Encontraste En La Columna Fulanita Tómate El Siguiente Y Vete Hasta El Final De Donde Ya No Hay Más Registros Vale Y Entonces Con Esto Si Lo Ejecutamos Vean Cómo Empieza Exactamente En La Posición A 1 Y Lo Se Sigue A 2 A 3 A 4 5 Como Debe De Perfecto Entonces Ya Tenemos Esto Los Nombres Pues Evidentemente Le dije El Más 1 Porque Yo No Yo Le voy A decir Cuáles Son Esos Nombres Vamos A Poner Aquí Que Sea Row Va Estar En La Posición Número 1 Este Columna Va Estar En La Posición Número 2 Contenido Content Va Estar En La Posición Número 3 Es Lo Que Contiene El Posito Y Value Que Es El Valor De Absorbancia O Algo Así Está En La Posición Número 4 Perfecto Que Más Necesitamos Ya No Necesitamos Ejecutarlo Porque Ya Sabemos Que Hace Entonces Después Quiero Eliminar Las Últimas Dos Columnas Ok Perfecto Entonces Voy A Seleccionar De Las Columnas Que Se Laman Row Hasta La Columna Que Se Lama Value Podemos Utilizar Lo estoy Haciendo Así Para Que Podemos Utilizar Esta Sintaxis También Vale Quiero Que Te Quedes Con Esas Con Esos Valores Luego Si Se Fijan En La Columna Número 3 Aquí Dice Blank Y Luego Viene Un Espacio Y Una B A Mí No Me Interesa Eso Quiero Que Nada Más Diga Blank Que Es Lo Que Podemos Hacer Podemos Mutar El Valor De La Columna Que Se Llama Contenido Content Y Aquí Vamos A Utilizar Otra Función Que Viene Este Es Un If Else Es Un Condicionante A lo Mejor Ya La Ya La Han Visto En Este Caso Es Un If Else Que Lo Podemos Poner Una Sola Línea Vamos A Hacer Vamos A Hacer Un Grep L Grep L Falso Y Verdadero Y ¿Qué Vamos A Hacer Quiero Que Busques El Valor Blank En Cada Una De Las Celdas Que Están En Contenido Si Siguiente Argumento Si Lo Encuentras Que Vas A Poner Ok Si Lo Encuentras Si Encuentras Ese Patrón En Cada Una En La Celdas Que Estés Analizando Déjale Blank Si Encontraste Blank Con Otra Cosa Con Espacio B Espacio C Espacio A No importa Si Encontraste El Patrón Únicamente Déjale Blank Si Eso es Para Los Valores Verdaderos Pero Si Son Falsos Entonces Déjale El Valor Que Encontraste En Contenido Si No Encontraste Un Patrón Déjale El Contenido Que Encontraste Vale ¿Qué más Podemos Hacerle Ok Quiero Que Los Valores Los Valores No Son No Son Dobles Quiero Que Los Pongas Como Enteros Este Los Valores Van A Ser Ellos Mismos Como Enteros Y Quiero Que Me Crees Una Nueva Columna Este Mutate Tiene Esa Capacidad De Crear Nuevas Columnas En Este Caso Va A Ser Una Columna Nueva Que Se Va A Llamar Pozo Que Es La Combinación Es decir Paste Cero Entre El Renglón La Columna O El Contenido De Renglón Y El Contenido De Columna Si Y Un Argumento Especial Donde Lo Va A Poner Finalmente Lo Pone Al Final Pero Aquí Le Contenido Una Nueva Columna Que Se Hame Web ¿Vale? Y Aquí Yo Quiero Meter Información Y ¿De dónde Voy a Sacar Más Información? Pues Del Nombre De Archivo Que Viene A Ser Toda Esta Información Que Viene Aquí ¿Sí? Entonces Hay Una Función También Muy Tanto Parecido A Mutate Pero No Es Exactamente Igual Que Es Añadir Columnas Y Entonces Aquí Únicamente Le tengo que decir Ok ¿Cómo Se Van A Llamar Y Qué Contenido Va A Tener Aquí Puede Ser Un Poquito Confuso Porque Llamé Las Columnas De La Misma Forma Como Llamé Las Variables Pero Tengan En Consideración Lo Que Está A la Izquierda Del Igual Es El Nombre De La Derecha Es El Contenido Que Va A Tener ¿Vale? Entonces Modelo La Columna De La Variable Modelo Esta Variable Está Aquí Arriba Aquí La Sacamos Vamos A ver Lo Mismo Para Día Método Y TIR ¿Sí? Entonces Guía Va A ser Igual A Día Método Va A ser Igual A Método Nombre De Columna Va A ser Igual A Ese Valor Y El Nombre De Columna TIR Va A El Valor De TIR Especial Este Argumento Especial Caso Quiero Que Esté Antes De Todos Los Datos Van A Ser Como Los Que Me Identifiquen El Conjunto De Datos Que Yo estoy Viendo Entonces yo Le Digo Quiero Que Me Los Pongas Antes De La columna Número 1 ¿Sí? Ahí está Perfecto Modelo Día Método TIR Y Luego Viene La Información Que Nosotros Ya Unimos Manejando ¿Vale? Perfecto Y creo que con eso Ya tenemos Todo ¿No? Entonces Ahora Me da Tiempo Me voy a poner Este Medio Especial A ver Como está Lo de pivotar Igual lo podemos Estivobiar Y bueno Ya al final No nos va a dar Tiempo de verlo A la izquierda Bueno Ni modo Pero quiero Vamos a irnos Con un bonito Sabor De boca Este En los últimos 10 minutos Que quedan Igual me gustaría Ver si hay Alguna retroalimentación O preguntas O algo así Pero ya lo tenemos Ya 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 podemos Quitarle El freno De mano Al Before ¿No? Evidentemente Tenemos que Decirle Pues donde Van a caer Esos datos Entonces yo Voy a crear Una lista De data Frames De los plates Porque yo Sé que Vienen Los datos Vienen De placas De De pozos ¿No? Entonces esto va a ser Una lista vacía Tan sencillo Como es ¿Sí? Y entonces La información Vamos a ver ¿Dónde lo ponemos? Para ahorrar espacio Y no crear Un data frame Temporal Lo podemos crear No nos vamos a hacer Volver Vamos a hacer aquí Clean data frame Clean data frame ¿Sí? Y entonces Al final Le ponemos Lo que ya les había Explicado Antes Tenemos que poner Dónde Va a caer La información En que El nombre De lista Los nombres De los archivos Son únicos Entonces podemos Utilizar el nombre Que está repitiéndose Cada vez Como el identificador Del elemento De lista Y nada más Le asignamos Que guarde ahí El final Estamos listos Para dejar Todo esto Ahora sí Que a las buenas De Dios Sí Pero les voy a decir Así La cereza del pastel En este caso Vamos a poner Una barra de progreso Nos vamos a poner Freakies Hay una librería Una paquetería Que se llama Progress Esto es extra ¿No? Vamos a cargarles Una paquetería chiquitita Sin ningún problema No hay conflictos Tenemos que Primero especificar Cuántos elementos Son los que se van A ciclar en el for Entonces yo digo Ah ok El número de elementos Estos que se van A ciclar Número Elementos Va a ser El número de archivos Que es la longitud De filenames ¿Estamos de acuerdo? Ok Perfecto Entonces después Vamos a crear La barra de progreso Entonces tenemos que Llamar a una variable Que es donde Nuestro objeto Va a estar guardado Ahí Vamos a Va a llamar A lo que se llama Progress bar Es como está construido Bueno Necesitamos que construir La nuestra barra De progreso Y vamos a ponerle Esta es una sintaxis Particular Nunca la he creado Yo a Ojo Perdón En memoria Siempre he tenido Que copiar Pero es bastante Evidente ¿Cuál es el formato Que va a tener La barra De progreso Nueva? Esta es una sintaxis Particular Que es únicamente No son expresiones Regulares Ni nada Es una sintaxis Particular De esta paquetería ¿Vale? Entonces yo le voy a decir Ok Quiero que entre corchetes Tú me pongas Una Un Un símbolo Que esté girando Como si fuera un reloj ¿No? Y a un lado del reloj Quiero que pongas la barra ¿Sí? Entre corchetes Que cierran Y que abren Y que a un lado De la barra Vamos a poner un espacio Aquí nomás Para que se diferencie Pongas un porcentaje De avance ¿Sí? Y que adentro De otros corchetes Vas a poner El tiempo transcurrido ¿Sí? Esa variable Está en En un entorno No sé cómo decirlo En este caso En una variable Que se va a ir creando Que se llama ElapsetFull Esto es de De la librería Esto es Les digo Esto es extra ¿No? ElapsetFull Y luego vas a poner Dos tabulaciones Y luego vas a poner EstimatedTimeRemaining ¿Cuánto es el tiempo Que le falta? Vas a poner dos puntos Y luego vas a poner La variable EstimatedTime No sé qué significa La A Pero es como Tiempo estimado Para terminar Ese va a ser El formato De nuestra barra Perfecto ¿Qué le necesitamos Poner más? ¿Cuál es el total? El final de donde Va a sacar el 100% Ah bueno Pues es en files O el número de archivos ¿Sí? ¿Cómo va a ir marcando Todo aquello Que ya está completo? Le va a poner un igual ¿Cómo va a marcar Aquello Que está incompleto? Ah pues le vas a poner Un símbolo De menos ¿Sí? ¿Cómo va A ir marcando Aquello En la posición En la que está Lo que está procesando Por así decirlo Pues ponle un mayor ¿No? Al final No quiero que Limpies la barra Es decir Déjala ahí No pasa nada Quiero seguirla viendo Para a lo mejor Darme cuenta Después cuánto se tardó Y quiero que la longitud El ancho Sea de 100 De 100 No sé si son caracteres Espacios O algo así Voy a hacerlo Un poquito más chiquito Esto Y Voy a poner También Tengo que llamar A una función especial Que se las puse También en el HTML Que es esta Nomás para que Y esa la pongo A un ladito de progres Esta es una opción General del ambiente Para que ReadXL No me muestre Su progreso Porque si me muestra Su progreso Mientras está leyendo Los archivos Como que Lo que me muestra La paquetería de progreso Entran en conflicto Y entonces se ve como Se ve como que flashea La La barra Entonces nada más Esto lo voy a poner falso Esa es una barra Este Opción ahí Y al final Pues le tengo que decir Esta es una igual Instricción particular Le tengo que decir Que cuando empiece El ciclo Me va a actualizar La barra Y eso se hace Con la función Tic Y ya Es todo lo que necesito hacer Entonces son estos Tres elementos El número De barras Que cree el objeto De la barra De progreso Y luego una función Dentro De El For Que va a estar Actualizando La barra ¿Vale? Entonces vamos a darle Una repasada Nada más para Este ya finalizar Tenemos todo esto Tenemos el ReadXL Esto voy leyendo Acá Luego va a ser Un inicio Donde detecta Eso de ahí Tenemos Los El mute Va a ser Blablabla Y al final Guarda Aquí Con el nombre De archivo Y listo Creo yo Que le podemos Quitar el freno De mano Pues ahora sí Que Tenemos que ejecutar Todo desde arriba En este caso sí Para No Para que no Vea haber ningún error Vamos a ver Qué pasa Ah ok Ya sé Qué está pasando Me faltó Una pequeña Instrucción Creo Pero como pueden ver Le pusimos la barra Y ya vimos Para que Para leer todos los archivos Pues se tardó Aproximadamente Un minuto Con 30 segundos Entonces ahí están Un poquito Las Las ventajas Es Podría ser Warning false El detalle es que Nunca Nunca me ha Topado eso De que Este tuviera que Ah Ya vi por qué Porque aquí Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Espérame 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 Aquí tiene que ir Esta función Suprima mensajes Aquí El momento de la lectura Y ahí está Listo Entonces ya no Se ve bonito ¿No? Entonces ya nada más Tienen que Ah ok Tengo 34 segundos Para De libertad Entonces este Pues nada Son cosas en las que Pues igual vienen ahí En la En la base En la En el HTML Y bueno Y bueno pues ya no Nos va a dar Tiempo para ver Este Otras cosas Me hubiera gustado Avanzar para El Left Join Para el Este Para hacer un Poquito de Graficación Para pivotar Pivotar es Bonito Es un poquito Complejo Pero es bien Bonito Este Pero bueno Bueno yo creo que En el HTML Pueden hacer sus pruebas Creo que ahí está Toda la información Vayan ejecutando Los comandos Poco a poco Y pongan ahí Qué es lo que hace Cada 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 comando Para que ustedes También tengan una idea Y este Y pues espero que les haya servido Todo lo que Todo lo que vimos En esta sesión ¡Gracias!